Y que onda chicos, aquí Raider con un nuevo video, espero que estén muy muy bien Y como pueden ver, estamos en una partida de Battlefield 4 Aquí jugando en una partida de asalto Espero que no me vaya con tanto lag esta partida Y pues podamos hacer una buena partida, ¿vale? Como ven, pues estamos acá por aquí ¿Se escapó ese tipo? ¿Es en serio que pedo? Ok, vamos por acá A ver si lo puedo cazar ¡No! Dios, si vi la Claymore, pero valió quesos Vean, dos de salud Bueno, espero que estén muy bien chicos La verdad es que, pues bueno Estamos en una partida empezada de TCT por equipo Aquí en el mapa del tren de Goldmuth Espero que nos vaya bien esta partida Como ven por ahí muchos muriendo Pero bueno ¡Perfecto! ¡Sin alcance a revivir! Me mató, creo que lo mató también a él Pero bueno Por ahí 20 puntitos para haberlo revivido Espero que estén muy bien Pues vamos a ver qué podemos hacer en esta partida Vamos 64 a 58 Vamos perdiendo No por mucho, pero bueno Vamos a tratar de poder recuperar esta partida Ahí hay un tipo O sea, vean nada más Ahí los marqué Ahí los acabo de marcar Y no me puedo mover Y me mataron ¿Es en serio? ¿Qué pedo? Bueno, la verdad es que, pues bueno Esta partida no está Al 100 Que digamos Porque, pues Como ya saben El chafa Horrible Y Despiadado Horrible Feo De mi internet ¿Qué pedo con ese güey? ¿Qué hace ahí campeando? No manchen ¿Qué pedo? Por el amor de Dios Pues bueno Vamos a continuar A ver qué más podemos hacer aquí Uff Bueno Espero que estén bien chicos Espero que ya hayan visto los videos por ahí Que les Tengo preparados Ahí veo un tipo No Si le alcancé a matar Vean, vean Ahí lo Lo terminé matando Venganza por ahí Y Esta partida ha terminado O sea, que rápido Es la partida más rápida de mi vida Bueno, légicamente entré después Pero vean, o sea Éramos 64 a 56 Y de repente 100 a 68 ¿Qué pedo? Solo alcanzaron a hacer Creo que 12 muertes más Y terminaron con nosotros 14 muertes más Por ahí, vean Quedé 3-5 Ahí estoy Quedé en séptimo lugar Lógicamente pues vean O sea, qué rangos Qué rangos eran con los que estábamos jugando Pero bueno Vamos a continuar Espero que no se alargue esta partida Vamos a seguir Vamos a esperar otra partida Espero que me vaya bien Y que no sea tan bugueada esta partida Un saludo por ahí a Pepino Gamer Que siempre Apoya con sus likes Comenta igualmente los gameplays Igualmente Pues por ahí a todos ustedes Un saludo Espero que les guste esta partida Y bueno Vamos a ver Qué más podemos hacer aquí Espero que las demás partidas De planes contra zombies De Halo Por ahí De Battlefield Les estén gustando Espero que me apoyen Vamos a jugar en Operación Locker Vean Este por equipo Y pues bueno Creo que este es como un servidor Vean ahí En la parte inferior izquierda Abajo Este Tenemos Una imagen Pues supongo que Ha de ser del dueño Del servidor Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer En esta partida Y espero que No salga tan Pues Fail ¿No? Vale Nada más carga un cache del mapa Está cargando el mapa Tengo por ahí Varias armas Pero la verdad es que La verdad es que No me convencen Bueno vean Daño La verdad es que Estoy buscando Unas que hagan mucho daño Pero pues al parecer No hay La AK-12 Es la que hace más daño Vamos a desplegar A ver qué Qué podemos hacer En esta partida Vean O sea Vean las armas Por ahí flotando Y a ver Vamos a ver Qué podemos dar En esta partida Es en serio Es en serio No ¿Qué? Si estaba disparando ¿Qué pedo? Bueno Avistamiento Ayuda de eliminación 94% Revívanme Por favor Que digan 94 puntos O sea Lo que no me gusta Es que yo siempre los revivo Les doy Este Botiquines Trato de ayudarlos Para que no pierdan Una vida Y siempre terminan Siempre que me terminan Matando Nunca me reviven O sea Qué pedo No No alcanzo a ver a nadie Déjenme Voy por acá La verdad es que No veo a nadie Por ahí Creo que Estos están acá Ahí veo Ahí veo Ahí veo Uno Ahí veo Otro No Rayos Qué pedo Creo que Estoy Un poco Mal O más bien Mal Chicos Porque esto Está Muy mal Muy fail 18 10 10 10 Perdón Vamos empatados 11 11 Como les digo Siempre traten De visualizar Por ahí O sea Vean qué pedo No No manchen Había tres tipos Ahí Y bueno Creo que esto No va a funcionar El internet No está A como yo Decido Que esté O quiero que esté Está horrible Este internet La verdad es que El internet Únicamente Puedo usarlo Por las mañanas Y la verdad es que Me carga perfectamente Porque No hay Nada de lag Ni mucho menos Perfecto Le eliminé No tengo ni idea De cómo Ahí eliminé Otro Perfecto No vas a revivir A nadie Granada Granada de humo Qué pedo Aquí hay un tipo Aquí hay un tipo Aquí hay un tipo Pero no sé Dónde esté Explota granada Qué pedo Les dije Que ahí había un tipo Qué rayos Con mi granada Porque no explotó No lo mató Qué rayos Bueno por lo menos Curación de patrulla Por ahí vean Bueno Como les digo Pues siempre trato De ayudar a mis compañeros Y que mis compañeros Me ayuden Pero hay ocasiones En las que son Demasiado No sé si mal O fails O qué pedo Pero No me No me ayudan En lo absoluto Ahí vean Tengo lag Avistamiento O sea Los termina Avistando No 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 Ahí hay más Ahí hay más Ok lo maté Lo maté Por ahí había otro Perfecto Otro más Tiro a la cabeza Ahí hay más O sea Vean ahí Alcancé a verlo Alcancé a verlo Perfecto También lo maté Es en serio O sea Qué rayos con esto Y bueno No dudo que ya Me vayan a llegar Por la espalda Otro avisamiento De patrulla Perfecto O sea Yo aquí Campeando A más no poder Y vean Ya nos llegaron Por acá atrás Por aquí Lo vi Por aquí Lo vi Por aquí Lo vi Otro más Y me mataron Perfecto No sé cuántos llevo Vamos a ver cuántos llevo Vamos a ver Vamos a ver Clasificación No, no, no Esto no Llevo Vean Voy en primero Llevo 8, 4 Vaya que Qué loco Con este internet Vamos 41, 34 Por ahí La verdad es que Pues bueno No está tan mal Hasta ahorita El internet Ahí ve uno Ahí ve uno Ahí ve uno Ahí ve uno Lanza así la granada Y vamos a ver A quién le cae Pues creo que a nadie Ni siquiera creo Que explotó A ver Vamos a ver Qué hay por aquí Vamos a ver Qué hay por aquí No sé dónde Rayos estén Dónde están Dónde están Dónde están Al parecer Están ahí Entre Ese medio Muro Acá atrás de mí Traigo algunos Y no sé Dónde más Ah ya Creo que aquí hay O sea vean Por ahí se alcanza A ver en el radar Acá atrás de mí Hay Pero la verdad Es que no quiero salir Porque si no Van a terminar Matándome Ok Vean Fue lo que les acabo De decir Iban a terminar Matándome O sea Qué rayos Conmigo Les dije Que iban a terminar Matándome Chicos Les dije Ay bueno Vamos a desplegarnos A ver Qué más Podemos hacer Por aquí Tiro en la cabeza Si lo Bueno Era tiro en la cabeza O sea Le estaba dando En la cabeza Literalmente De qué rayos Uy Pensé que había Uno ahí Y al parecer Hay muchos tipos Ah vale Acá hay unos Vámonos por acá abajo A ver a quién Podemos cazar Por aquí Acá hay tipos Disparando arriba A ver A quién le cae La granada Creo que a nadie Aquí hay un tipo No, no, no Qué No lo maté ¿Es en serio? Sí lo maté Sí lo maté Como que hubo Un tipo de Bug Raro Lag Raro ahí Y sí lo maté O sea Seguía vivo Me terminó matando Y yo de ¿Por qué no te mueres? Qué pedo Ok Vamos a desplegar Esto Perfecto Ahí estamos ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Revive Es lo que les digo Yo los revivo Trato de hacer mi trabajo Trato de ayudarlos Para que esto salga Perfectamente Y mis compañeros No mueran tanto Pero me gustaría Que igualmente Me revivieran a mí Cuando yo muriera Porque la verdad es que Solo se quedan Disparando a lo loco Y pues no me ayudan En lo absoluto Acá hay tipos Acá hay tipos Acá hay tipos Vale Aquí mataron a mi compañero Vale Ven Ven No te vayas No No puede ser No lo alcancé a revivir Lo iba a revivir Estaba a punto de revivirlo Y no lo pude revivir Dios mío Uf Bueno Vamos a continuar Y desplegar Vale Por ahí Estoy checando El juego de Halo Chicos Porque la verdad es que Está con un poco de Bueno Más bien está que no me agarra El disco No tengo ni la menor idea De por qué Déjenme curo tantito Porque No veo nada No veo nada No veo nada Ok Curación Aquí debería de haber Alguno Ok Aquí estaba Aquí estaba Les dije que aquí había Alguno No 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 Dios mío Tenía que haberlo matado Primero al otro tipo Bueno No 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 O sea Nunca me van a curar Nunca me curan Rara es la vez En serio Chicos Que me hayan llegado A curar Y yo he dicho Pues gracias Por curarme Se los agradezco Pero creo que De esas Todas esas veces Han sido como Tres o cuatro De todo Battlefield Que he jugado Papi ven Cúrate Chingaos Esta partida Va a terminar Chicos Pues bueno Espero les guste Espero les haya gustado Esta Esta gran partida Corre No Dios mío Granada Granada Por ahí Lo maté Lo maté Me mató Lo maté Perfecto Cat Cat Rose 2011 Estás muerto Amigo Lo siento Ay Ok Tres muertes más Dos muertes más Una muerte más Y vamos a ver Perfecto Chicos Hemos terminado Esta partida 100 a 67 Y pues bueno Una partida ganada Y una partida perdida Creo que nada mal Lógicamente La anterior Pues Ya estaba empezada Y en esta empezamos Creo que muy bien Muy bien Vean por ahí Lo que me saqué Con rifle de asalto Y pues bueno Chicos Como ven Quedé 13-10 Espero les haya gustado Quedé en tercer lugar No olviden dejar su like Comentar Que les ha parecido El video Suscribirse Más que nada Espero me apoyen Siguiendo Aquí el El canal No olviden Suscribirse Compartir con sus amigos Like Más que nada Cuídense Nos vemos en el siguiente video Y adiós Más que nada